Hola que tal, yo soy Felipe Crespo y hoy vengo a ver al dios de los ñengositos, a Ñengo Flow y le vamos a preguntar a todos sus adeptos y al mismo, que es un ñengocito, que es un fucho si están de acuerdo, que probablemente prohíban el reggaetón hasta ciertas horas y solo para altas horas de la noche, madrugada, que se yo pero vamos a ver que nos dicen, así que vamos Bueno, aquí me encuentro con los ñengositos, ¿todo bien, brother? Todo bien, todo bien ¿Qué significa ñengocito? ¿Qué es un ñengocito? Yo no soy un ñegocito ¿Pero qué es? Pues te pregunto qué es Esos son unos patéticos, no confundan, esos ñegositos con toda vida Ya somos ñengocitos Es aquí For Life, doma Yo confundan con los ñengositos, con ser rapero, algo del género ¿Tú vienes a ver a Ñengo Flow o a quién? A Ñengo Flow, a Tarek Pero los ñengositos no son los seguidores de Ñengo Flow Sí, pero esos manes avergüenza, es el género, esos más, esos más Se confunden Ñengoso con Ñengositos Nosotros somos Ñengosos, pero fans de Ñengo Flow Así, Ñengo Flow, solo los Ñengo Flow Ñengoso es el fan, Ñengositos es el qué? Los que andan por allá, esos hacheros ya, disculpa, pero son las farándulas ya ¿Qué opinas de que probablemente se apruebe una especie de ley en la cual prohíban el reggaetón en ciertas horas Y que solo a horario adulto puedan estar emitidas en programas de televisión o radiales? Eso está mal, pues, ponte que prohíban la cumbia también Me gustaría que prohíban la cumbia, la que bailan, eso está mal, pues El ñengo Flow habla mucho de matar, de mafia Tú crees que está bien nomás, igual, no importa que lo pongan en el horario de los teletubbies también No, eso está, no, por eso ya es dibujo animado Por acá somos ya, este, adultos de 10 años en adelante, escuchan Ñengo Flow ¿Adultos de 10 años? De 10 años en adelante Que le mames el culo, dice Habla bien, no Que le mames el culo y sube puta ¿Tú te pareces hijo de Ñengo Flow? Estaba echada a tu perrello y fulgarte a la muerta, ¿me entiendes? ¿Pues es que Ñengo Flow se comió a tu madre y saliste tú? No, pues, está ya, ámbar No, pues, que el man lo cogieron con armas al man, sí me entiendes No te demoras en subir los videos No hay que subirlo de una ¿Quieres que lo suba hoy? A un día Yo quiero que tú me digas ¿Qué es un Ñengocito? ¿Un Ñengocito? Uno de estos manes, sí como ellos Yo no Y que sea solo en altas horas de la noche ¿Crees que está bien? No, a todas horas A todas horas ¿Marronean, desayuno, almuerzo y merienda? A todas horas ¿Qué quieres hablar tú? ¿Qué quieres aportar? No, que los Ñengocito Es todo eso Que le ha puesto la faranda Esos faranduleros que han puesto Dice que a los Ñengocito Porque amarronean y se visten a nadie al día Esos son otros Nosotros somos los Real G Los verdaderos Los que seguimos Ñengo por la música Los que seguimos en donde sea Que legalicen la marihuana Que esos Ñengozos se mueran toditos Oye, dime ¿Tú también eres otro de los hijos regados de Ñengo Flow? No No, no se lo ha seguido Buen género, nada más Esos Ñengozos, dale en verga ya Esos son uno de los que crearon Los que crearon la faranda Y estos vuelos no saben ni quién es Ñengo Flow Pregúntale el nombre Cómo se llama y de qué nació Legalicen la marihuana Pero para saber, dime Cómo se llama y cómo lo abortaron A ver ¿A quién lo abortaron? ¿Ñengo Flow no? No, el manejo fue abortado Dime Dime, ¿qué es un fucho? ¿Un fucho? Mira, mira ¿Qué es un fucho? 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 Soldado es por vida Realgante es por vida ¿Alguno de ustedes puede hacer De pronto una improvisación Un rap o algo así? ¿Pueden hacer? Yo te pongo la pistola A ver A ver Corostiza Parabrisas Longaniza Ya tú sabes Cantemos una canción de Ñengo ya Todos cabrones me quieren matar Pero yo tengo tres paletinos Nosotros movemos los kilos Yo tengo una bala Para caer enemigos Conmigo no force Si ya tú sabes Que me paso gastando Y quemando con pilas de mami Con los rifles y las globes Así calame mami Errada detrás del reggaeton Nunca va a morir Presidente corrupto Ni la verga ¡Ay, dala! ¡Ay, dala! ¡Ay, dala! ¡Ay, dala! ¿Y por qué el enigma? ¿Y por qué el enigma? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué el enigma? ¿Y por qué el enigma? Para el tipo de puta ¿Qué tal amiga? ¿Cómo está? Dígame Quiero saber ¿Qué es una Ñengozita? Pues no sé No sé ¿Esta seguidora de quién es? De Ñengo Flow ¿Y eso no la hace Ñengoza? En realidad me gusta su música Me gusta él Me gusta todo Pero no No sé No tengo que ser así ¿Así cómo? O sea, ¿cómo son? Pues eso quiero saber Así, andar con las cosas Las alas No sé Tremenda mujer Señora de Ñengo Flow Que no es Ñengoza ¿Usted está de acuerdo Con que prohíban el reggaetón A ciertas horas? ¿Usted cómo ve la hueva? No, la verdad es que no Yo, no sé No deberían prohibir Porque No sé Es algo ilógico Me parece Algo ilógico No sé Que hagan eso ¿Qué se siente Que va a ver a su dios Ñengo Flow acá? En las nubes Me siento en las nubes ¿Quiere que la eleve? Sí No, sí, en realidad Amo Ñengo Flow No me pueden decir Lo que sea Ñengoza Pero yo sí Mi álbum Música Ñengo Flow Un mensaje a la humanidad Que amen muchísimo Ñengo Flow Nosotros salimos del colegio Y nos dejaron Ya pues Sí, es verdad Nosotros tenemos a ti Te amo Dígame Usted es Ñegocita Mi nombre me acompaña Pero no Ah, usted es la pelada Kimberly Entonces La pelada Kimberly Gracias Te amo ¿Qué tal amiga? ¿Cómo está? Bien La veo timbre No, yo no soy tímida No, la veo timbre Ah, timbre Obvio Tengo piercing Ah, con razón Está bien levantada Claro Para venir a ver si Ñegofló Me para bola Para que duerma Haciendo el amor Para que Ñengofló Vea lo que se va a comer Esta noche Lo que se podría comer Porque se lo puede perder Por los contos y los chismes Ñengofló Para ti es como un dios No es como un dios Lo veo como un objeto sexual ¿Y cómo cogerías a Ñengofló En la noche? Te lo puedo hacer a ti A ver, dale A ver A ver, por favor Yo empezaría así Y bueno Y después Me pondría así Siento que me abortaron Por ahí O Darel Yo no me pongo ahora Si viene doble Tampoco Claro ¿Para qué van a llamar Tres putas Si pueden traer una Que le entre en tres? ¿Qué opina Que probablemente Prohíban el reggaetón A ciertas horas? No, está mal pues Si el que se quiere dañar Y quiere culear Culea toda hora Y escucha cualquier huevada O que los marihuaneros Van a escuchar reggaetón Nadie Todo el mundo se droga Todo el mundo culea A la hora que sea No hay hora Para botar leche No hay hora Un mensaje a la humanidad Culeen mucho Pumen poco Duerman bien Y portense bien Que nada les cuesta Y si tienen chance Métanse en la chepa de esta mano Claro Yo si los meto Todo bien Todo bien por acá A ver dime ¿Eres ñengosito O no eres ñengosito? No, yo no soy ñengosito ¿Y ñengoso? Tampoco ¿Cuál es la diferencia Entre ñengosito y ñengoso? ¿Cómo es la hueva? Nada Que los ñengosos Se eviten todo Nada Y si me entiendes Ese es otro tipo De vestir ¿Cómo te llamas? Daniela Castillo Vean esa flaca ¿Y usted es ñengosito O no es ñengosita? Ay, sí me encanta Ñengo ¿Te encanta Ñengo? Me encanta Por el ñengo Por el ñengo ¿Y qué es ñengo? ¿Qué es ñengo? Uy no Me lo pusiste difícil Bueno, él se puso así Yo no sé Él se puso así ¿Ya? Sí ¿Me dieron por el ñengo? Ñengo Y todos somos ñengositos Hola, ñengosito ¿Cómo se llama usted? Daniela Castillo Daniela, pelada Daniela pa' los sapos No, que horrible O pelada salchipapa ¿Cómo es la hueva? Ya, pues sí me gusta La salchipapa Pelada salchipapa Si tú tuvieras una noche Con Ñengo Flow ¿Le harías o no le harías? Obvio Si me encanta ¿Cómo se lo harías? Me la trepo encima A ver, vamos Ya, qué más Así te le trepas a ñengo Probablemente prohíban el reggaetón A ciertas horas En los medios de comunicación ¿Tú crees que está bien? Me parece algo bobo Porque, o sea El reggaetón no tiene la culpa De ser una O sea, música urbana Y todo eso Ya es la gente Que lo escucha, ¿no? Por mí yo escucho Todos los días Trap, reggaetón Y a mí me da igual Lo que me diga la gente O si me multan Es una canción O sea, no me pueden prohibir Escuchar algo que a mí me gusta Claro, porque le prohíba Usted no quiere decir Que va a dejar de robar De violar De culiar De todo, ¿sí? No, hasta de drogarse Claro, no No me pueden prohibir nada Porque no son mis padres Son las cosas que yo hago Y soy mayor de edad Un mensaje a la humanidad ¿Cómo es que...? No sé, lo que tú quieras Protéjanse Porque no queremos más... Más ñengocitos Más ñengocitos Hay que protegerse Pues de tantas enfermedades que hay Aquí estamos con el dios de los ñengosos ¿Qué tal, Ñengo Flow? ¿Qué tal? ¿Cómo te recibió la gente acá? Oye, súper contento, de verdad Ya tú sabes Ecuador es mi familia Llevaba ya alrededor de dos años Que no venía Y ha sido un calor inmenso Una euforia terrible Esta vez me traje a dar él Uno de los soldados míos Y ya tú sabes Va a dar un show de altura mañana ¿De dónde viene la palabra Ñengo? Bueno, Ñengo Me lo puso un pana mío Que ya falleció Que en paz descanse Desde Chamaquito Y me bautizaron con el Flow Y me quedé Ñengo Flow Ya tú sabes ¿Tú sabes quiénes son los ñengositos? Claro que sí Los de aquí de Ecuador Los verdaderos ñengosos Que son mi familia Los quiero un montón Y los mando saludos ¿Qué se siente ser el dios De todos estos ñengosos? Yo me siento súper contento Y de verdad Para mí es un honor Poder llevar la alegría A toda esta gente bonita Porque ellos están conmigo Desde que yo empecé ¿Qué es un fucho? Ahí me jodiste ¿Qué tal la mujer guayaca? Las guayaquileñas ¿Qué tal? Oye unas bebecitas Ya tú sabes Las verdaderas bebesaduras ¿Ya te comiste una? No Este es un charlatán Quiere que me bote el cabrón Yo me corto bien Yo acabo de llegar Yo estoy en la disciplina Que es baby Probablemente acepten Una especie de ley En la cual prohíban El reggaetón Solo sea a horario adulto ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Crees que tu música Estaría categorizada en eso? Me imagino que sí Porque acuérdate Que yo soy un hijo de la gran puta Y canto lo que es La música real de la calle Pero no es la primera vez En Puerto Rico Siempre nos han tratado De boicotear ¿Me entiendes? En todos lados eso pasa Eso está en el público Y en la gente que representa Y respalda este género Que también tiene que Meter la mano duro ahí Para que no se dejen Pero hay que respetar las leyes Como todo Pero no es la primera vez Que joden con el género Como ahora Hay tantas colaboraciones de género ¿Tú harías una colaboración De pronto con el rock? Yo trabajo con todo el que me respete Mi rey Todo el que tenga talento y respeto Yo le voy a abrir la puerta ¿Me entiendes? Oye saludo a toda la humanidad Los quiero un montón Gracias por apoyar al Ñengoso Lo que hay en Real G4Live Y Ecuador Los quiero un montón Gracias por todo Ese me lo tomo yo Mi estimado ¡Ahhh! ¡Ese! Ese me lo tomo yo ¡De mi vida pelegrina! ¡Ya! ¡Maclaro y hue puta! Y eso ha sido todo Para que vean Cómo lo reciben A su dios Yengo Flow Bueno Esas han sido Las opiniones de la gente Las huevas que han hablado Las demostraciones De cómo se lo van a cullar A Yengo Flow Y dime tú ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que está bien Que se restrinja El reggaetón A ciertas horas? ¿Crees que no? ¿Crees que es elección? No sé Ya depende de tu forma De pensar brother Pero hámela saber En la caja de comentarios Así que ya sabes Dale like Compártelo en Boba Más que la gripe Más que los Ñengosos Suscríbete Y si no tienes canal de YouTube Hazme el favor de crearte uno Ahorita mismo Y suscribirte Y suscríbete a mi canal De lo que crees Y por favor activa esa campanita Que está al lado Del botón de suscribirse ¡Chau!